Los usuarios de varias rutas de buses en la zona sur se toparon con un aumento en el precio que comenzó a regir desde este viernes 21 de abril. La ruta San Isidro-San José, por ejemplo, pasó de 3,115 colones a 3,265. Otras rutas quedaron así. San Isidro-Rivas, 400 colones. San Isidro-Pedregoso, 235 colones. San Isidro-El Águila, 1,615 colones. San Isidro-Pejiballe, 1,380. San Isidro-Palmares, 315 colones. Y San Isidro-Dominical, 1,510 colones, según la Arecep. Según la empresa concesionaria, la ruta a Buenos Aires sigue con el precio normal. Los usuarios lamentan este tipo de incrementos. Está la situación, digamos, ahora está difícil la gente que, digamos, no puede pagar, aumento, cada nada. Cada nada se ve mucho los precios. Entonces, todo sube la gasolina y sube el transporte. Y ahí, como está el ahora. A como está hoy el, digamos, el país no deberían de hacer eso. Porque, porque ya la situación económica está muy, muy difícil. Entonces, no sé, este, no lo vería yo bien que hicieran eso el gobierno. Muy buena la idea de subir los buses, porque si suben los buses, la actividad tiene que ser servicio mejor. Y creo que están igual. En la Arecep dejan claro que los usuarios tienen que estar muy vigilantes para que los precios sean los que salieron publicados en la Gaceta. Sí, la tarifa que salga publicada en la Gaceta es la tarifa que oficialmente deben cobrar las empresas y los prestadores del servicio, de tal forma que es lo que deben cancelar los usuarios al momento de utilizar el servicio. Cualquier tarifa distinta a la que salga publicada, pues puede presentarse la denuncia o la queja ante la autoridad reguladora. Además, piden que si existe alguna anomalía o queja por el aumento, pongan la denuncia ante la autoridad reguladora de los servicios públicos. Pueden interponer sus quejas ante la Dirección de Atención y Usual en la autoridad reguladora. Hay distintos medios para eso. Pueden hacerlo por vía fax, por vía correo electrónico o presencialmente en las oficinas de la autoridad reguladora. Las nuevas tarifas entraron a regir desde este viernes 21 de abril de 2017. ¡Gracias!